... Bueno, muchas gracias. Bueno, así arrancamos este informe a ritmo de tondero. Y por supuesto con la alegría de que nuestro café, que es admirado en todo el mundo, nos va a representar. En abril se va a efectuar la denominada Feria Mundial del Café. Así es. Es como un mundial, o sea, como el fútbol tiene su mundial, también el café tiene su mundial. Aquí estamos en Miraflores, estamos con el secretario general del Ministerio de Agricultura, don Eduardo Gariboto, y también acompañado de productores de café de diversas zonas de la capital y del país que nos van a representar en este importante acontecimiento. ¿Cómo está, señor Gariboto? Muy buenos días. Estamos en directo para RPP Televisión. Bueno, qué importante, ¿no?, que nuestro café vuelva a representarnos. Y además hay que recordarles que en el 2010 el café Tunki fue el ganador de esta Feria Mundial. Así es, así es, fue el ganador y estamos seguros que este año también será el ganador. Bueno, ¿cuántos productores van a participar y dónde se va a realizar la feria? Son más de 50 productores a nivel mundial. Nosotros vamos a enviar cinco muestras, norte, sur, centro, y bueno, ya sabemos que el café el Tunki de Puno ganó el año pasado, ¿no? A propósito, señor Gariboto, ¿cuál es el nivel de producción de café anualmente en nuestro país? 250.000 toneladas de café, ¿no?, que representa más o menos el 15% del producto bruto agropecuario. Estamos hablando de casi 7.500 millones de dólares al año y son 1.500 millones de dólares que exportamos del café. Casi el 95% se va al exterior. Muy bien, yo voy a aprovechar un instante, señor Gariboto, para conversar, a ver con los productores que van a viajar a Estados Unidos para representarnos. Muy buenos días, amigo, ¿cómo está? ¿Su nombre es? Agne Román Neira, del norte, de la cooperativa Centro Café. De Cajamarca, ¿no? Cajamarca, sí. En esta oportunidad estamos participando en la Feria de la Scap como una muestra del norte para ganar este concurso de cafés especiales. Bueno, y usted, como los demás productores, ¿cómo se siente de representar al Perú? Me siento muy contento, feliz, en este caso, de llevar la representación de los productores y del norte para esta Feria de la Scap. ¿Confía en ganar? Sí, estamos seguros de ganar nuevamente en esta Feria de la Scap. Bueno, ojalá que se cumpla, estamos seguros. El café de Cajamarca y de otras zonas del Perú es de mucha calidad. Yo voy a aprovechar para servirme un cafecito. Este café que estamos tomando, ¿cuál es? Buenos días. Hola, buenos días. Este es un expresso. Nosotros somos una asociación de baristas, Artebar, y nuestra labor es destacar el sabor de cada grano de café del Perú. ¿Café expresso, orgánico, por supuesto? Por supuesto. A ver. Este es de Jaén. Extraordinario este café de Jaén, de Cajamarca, y estamos seguros, pues, de que nos van a representar de la mejor manera y nos van a dar otra alegría. Nos van a dejar muy en alto en nombre del Perú. Señor Gariboto, muchas gracias. Gracias también. Muy amable, la mayor de las suertes a los productores. Nosotros, así como empezamos, despedimos a ritmo de Tondero. Adelante, Estudios. Muchas gracias, Carlos, por la información.